Silbo en la oscuridad No sé qué puede hacer si una curva del tiempo O un hueco en el corazón atento Trigo sobre el brocal para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre No a yo no puedo ver más que la noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sueñero, jinete sin descanso Sueñero sobre un papel en blanco Sueñero, sentinela de mi alma Sueñero, duérmete y dame calma Llevo cada mitad como dos ríos gemelos Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo El de la oscuridad no conoce el olvido Desvelado en seguir lo perdido Hay este toro azul, fatigado y sediento De correr tras la nada como la luz y el viento Tardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego Tal vez haya cantando el sosiego Sueñero, enigma de un penitente Sueñero, andando entre los durmientes Sueñero, espina de las estrellas Sueñero, olvídate de ella